Música Hola como están amigos de mundo Dragon Ball Hace unas horas se han citrado nuevos acontecimientos que a muchos los dejará al borde del suspenso ya que se confirma la eliminación de los universos que pierdan en el nuevo torneo Budokai Supervivencia Que es organizado por el dios del todo Zeno-sama junto a su otro yo del futuro alternativo Para admiración de muchos Gohan acepta el reto de participar en el nuevo torneo ya que este se va con su mentor Piccolo para así poder ir con un alto nivel de pelea y así ser el Gohan místico que muchos deseamos ver en la nueva serie de Dragon Ball Super En primer lugar esto ya se había revelado cuando Piccolo se encuentra muy pensativo en un lugar muy alejado ya que a este personaje le gusta entrenar con más tranquilidad dando una similitud al yoga Sin duda alguna esto nos parece de mucha alegría ver que dos amigos estén entrenando y también que Piccolo siempre cuida de Gohan siendo una buena niñera aunque en este caso no podría defenderlo ya que si este intercede en la pelea o reto sobre los peleadores puede ser eliminado o enviado de regreso al planeta tierra Sin duda muy interesante este acontecimiento En la primera traducción nos revela esto que estás a punto de escuchar Los dioses de todos los universos están en estado de shock Usted será obliterado si pierde en el torneo de poder a petición de Goku el rey supremo Decide organizar el torneo que decidirá a los luchadores más fuertes de los universos pero su contenido es sorprendente En esto nos lleva a un pequeño análisis que nos deja algo impactante ya que la visita de Goku es para avisarle a Zeno-sama que ya es la hora que comience el nuevo torneo de poder en cual existe el plantamiento del Saiyajin Para que el sacerdote Daishinkan comience a informar a cada ángel que tendrá que reunir los guerreros más fuertes ya que las reglas serán muy dosificadas que el miedo puede ser un factor clave para ver a su universo esfumarse de la tierra Muchos se han de preguntar por qué Goku es el primer encargado de visitar al dios Zeno-sama y es que en primer lugar es su gran amigo y está muy agradecido por haberle llevado un amigo con quien jugar Aunque el dios Zeno-sama del futuro alternativo se nota muy disgusto y es que si muchos recordamos los sucesos anteriores en cual este dios del todo aparece en el futuro de Trunks este logra ayudarlo pero sin conocer el origen de Goku Sin duda este siendo un dios más serio y menos infantil desea poner un torneo en cual solo uno pueda sobrevivir y es donde se aprecia que Goku se nota muy afligido ya que él nunca se imaginaría que un dios universal se pusiera de este lado Pero las cosas han cambiado Zeno-sama ahora actuaría conforme a las opiniones del sacerdote y Zeno-sama del futuro alternativo Mientras que en la siguiente traducción nos revela un nuevo dios con su asistente ya que dice así comienza un nuevo partido con el Omni Rei en la asistencia a los primeros aliados de Goku Son Mientras que Goku busca dos aliados para el partido contra el universo 9 el dios del todo Zeno Estará mirando este duelo en su universo Mientras que Gohan se encuentra de acuerdo de ayudar a su padre en este pequeño partido con el dios del universo 9 Para muchos la nueva revelación deja claro que aparece de manera oficial el dios del universo 9 junto a su ayudante Lo más cercano que podríamos estar es que el dios gruñón que aparece en la revista Vihun sería el nuevo dios del universo 9 Y por esta razón aparece con su ayudante que es un ángel con similitud a Ulis Quien se encontraría impactado de volver a ver a sus demás hermanos por ser ángeles que han estado cuidando por mucho tiempo a su dios No se han podido ver las caras Ahora bien que Goku todavía está asumiendo las nuevas reglas que establece el sacerdote Dainsinkan Porque siempre el Saiyajin nunca se toma con seriedad lo que está a punto de suceder Aunque existe la hipótesis que este partido sea un relleno en cual abra el comienzo del torneo Dado el caso que en la rama de los deportes siempre hay un partido luego de la ceremonia Pero que esto no incluye en nada sino más bien es por la censura que vemos por el creador Akira Toriyama Por último en la traducción del nuevo scan de la revista dice así Rey del todo está a punto de borrar los universos perdidos En el nuevo torneo de poder existe una regla muy temible en cual si un universo pierde es borrado sin dejar rastro por el poder que tiene el dios Zeno Como reacción a Goku ante esta situación tan impactante Esto quiere decir que los universos que sean eliminados no volverán a verse en la serie de Dragon Ball Super Ya que este torneo se aprecia quien es el más fuerte y los más débiles serán destruidos Ya que el Budokai en su traducción nos refleja que la sede Gloria es asesinar a cada participante Y así su universo no pueda ser esfumado por el gran dios del todo Es donde veremos la palabra mágica que utiliza Zeno al decir borrar Sin duda el nivel que alcanza dicho evento es algo que jamás habíamos visto en las diferentes series de Dragon Ball Aunque este nuevo torneo además de ser un éxito podrá salir para el nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse Y aunque existe una posibilidad que este torneo también será una fuente para recrear el Budokai Tenkaichi para la consola de videojuegos El único detalle que es donde existe una nueva hipótesis es que si al ser eliminado cada universo los dioses también no tendrían un lugar donde vivir Y por consecuencia esto tendría un arco argumental sobre un posible duelo de los 12 universos Realmente a muchos nos gustaría ver al dios payaso Con el golpe Akai que es utilizado por el dios Bilsama Muchos se han preguntado con el video anterior del por qué Akira Toriyama ha diseñado un dios payaso Y es que el fuerte rumor sobre los payasos asesinos fue una bomba a nivel mundial En cual hasta los japoneses vivieron este tipo de sucesos Aunque en los países orientales y de la India un payaso puede ser el más sábico y espantador de rituales malignos Ya que al ser un burlón este logra poner su nivel de energía para hacer sufrir a su víctima El payaso siendo un dios alcanza un poder subliminal que es una tendencia de tener dos vidas en un cierto lapso Ya que en la mañana puede aparecer como cualquier indefenso pero al caer la noche todo vuelve a cambiar Ya que este necesita alimentarse Como también poner al borde de la muerte a cualquier sujeto que camina por la calle y luego robar su alma Muchos hemos visto videos de algunos payasos como También en películas en cual nos deja pensativos Si este dios payaso que aparece en el nuevo torneo de poder sea muy agresivo Y la verdad que lo tendría que ser ya que su ayudante también parece estar un poco demente Ya que su peinado es casi idéntico al de una payasa Aunque Akira Toriyama al darle vida a un dios de este potencial hace abrir un pequeño problema en el país de Japón Ya que el payaso Ronald McDonald fue censurado y hasta el momento no se sabe si lograron eliminar cada escultura con este payaso Ya que el miedo a los habitantes los tenía muy traumados Pero tu que piensas sobre este relato que está causando mucho revuelo en el país de Japón Un payaso dios puede también llamarse Vibusaka Que hace mucho tiempo el payaso asesino era utilizado en grandes ceremonias y algunas culturas africanas para dar comienzo al ámbito de la civilización occidental Sin duda el dios payaso es utilizado para abrir un nuevo comienzo de vida Los payasos en el ritual son perfectos para hacer moza y actos inadecuados Cuando se escucha su risa a muchos los puede dejar hipnotizados La magia también puede ser utilizada por este dios universal Entonces existe el rumor que el dios payaso puede hacer esto para sacar ventaja Sin duda nos gustaría a muchos ver que hipnotice al dios Gilsama Y así pueda controlar su cuerpo para hacer cualquier tipo de travesura Aunque al comparar con la serie de Dragon Ball Super sería utilizado de manera infantil Pero si estos acontecimientos hubieran ocurrido en Dragon Ball Z la historia sería muy atroz Así que tu amigo Dragon Ball Ego desearías ver a Gilsama contra el dios payaso Comenta en la casilla de comentarios si crees que este dios payaso pueda sacar ventaja de su poder oculto y ganar un posible vuelo El último suceso es que el dios Champa ha logrado por primera vez llevar a sus guerreros con un alto nivel de pelea En cual el personaje Frost alcanza un nuevo poder y una transformación Que a su rival puede atraparlo hasta dejarlo sin respiración mientras le inserta varios golpes en el rostro Haciendo recordar al depredador El Saiyajin Kabe y la mujer Broly son dos Saiyajines que harán temblar el cielo y el universo Ya que estos pueden elevar sus energías y así utilizar nuevos ataques que hasta el momento no se han revelado Si pueden utilizar algún Kaioken nivel 10 Lo preocupante es que en este torneo puede morir el Saiyajin Goku Ya que Gilsama ha pedido a Saiyajin y a los demás guerreros proteger a su peleador número 1 Es aquí donde nace la incertidumbre para muchos y en realidad llegaría a ser asesinado y al no tener las semillas del ermitaño Dejaría una nueva brecha por primera vez la muerte oficial Del Saiyajin Goku en la serie de Dragon Ball Super Y es allí donde llegaría con el supremo Kaiosama Aunque estaría difícil ver la muerte de Goku Pero si quieres que haga un nuevo vídeo sobre este rumor Comenta y dale like al vídeo Así al llegar a los 1000 likes estaremos subiendo nuevo material Como también los capítulos de nuestra serie alternativa de Gohan Black No olvides activar la campanita para que así no te pierdas ningún vídeo de nuestro canal Y si no estás suscrito puedes hacerlo y ser parte de la comunidad de Mundo Dragon Ball Dejaré unos cuantos saludos para Sebastián Pérez Díaz Hot Sexy Mercenari Geimer Kelvin Álvarez Pedro Ardínez Genaro DBS Goruto Uchija Emanuel Martínez MX Pune Luis HT Gonzalo HD7 Elizabeth Alonso Carlos Hernández Leo Buscamante Frankie Snow Joaquín Castillo Verde Calyxon Ter Irvin Romano Carlos José García Ramírez Hasta la vista Patus Covipo Otro Trojan Lotus Otro 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 Gracias por ver el video.